Hola chicos, bienvenidos otro día más a Dingos TV. Hoy he traído a un colaborador también del equipo Dingos. Muy buenas. Él es Juan Castaños. Cuéntanos un poco qué vamos a hacer, Juan. Bueno, pues mira, estamos aquí en la casa Dingos, que como bien sabéis es la casa en la que os quedáis los primeros días cuando llegáis, que no tenéis que buscar abajamientos, podéis quedar aquí con nosotros en la casa. Y muchos de los estudiantes siempre nos preguntan cómo nos movemos allí, cómo es el transporte, caro el metro, cómo se hace. Entonces nosotros siempre recomendamos que cojáis bicis. ¿Por qué? Hace un tiempo buenísimo en Gold Coast, siempre sol, los caminos al lado de la playa son preciosos, entonces la bici es el mejor medio de transporte, que además hay que hacer deporte para ponernos en forma aquí. Perfecto, Juan. Pues nada, dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Vamos ya. Muy buenas. Pues aquí os traemos un montón de bicicletas, ¿vale? Para que veáis los distintos tipos que tenemos. Lo más importante, que nos preguntáis siempre al principio, ¿dónde encontrarlas, vale? Muy importante, la página web Gantry, que tenéis muchísima variedad de bicicletas y luego también nosotros recomendamos que os metáis en los grupos de Facebook de gente viviendo en Gold Coast que vende muchas bicicletas y las juegan allí, ¿vale? De todas formas os pondremos todos los links debajo de este vídeo. Muchas gracias, Juan. Fijaros un poquito qué bicis hemos cogido, por qué y cuánto cuesta, que es lo más importante para vosotros. Venga, estupendo. Pues mira, esta sería la típica bicicleta básica con la que empezaríamos todo el mundo. Esta bicicleta la puedes encontrar perfectamente en Gantry y el precio rondaría los 60-80 dólares. Esto es unos 40 euros aproximados. La bicicleta está perfecta, tiene ruedas de carretera y de momento, para empezar, sería más que perfecto. Que queremos un poco más, que queremos gastarnos un poco más de dinero. También tenemos más variedad. Esta bicicleta, que sería, por ejemplo, tipo Fitzy, cuesta un poquito más, saldría entre 90 a 100 dólares, que son unos 60-70 euros y lo único que sería es que sería un poquito más finita para aquellos que quieran ir un poco más rápido, pero las características serían muy parecidas. ¿Qué más vincenos por allí? Aquí tenéis la bici especial para chicas, vamos a decir para chicas, pero en este precio sí que es un poquito más elevado. La podéis encontrar en Kmart, que no sé si os acordáis donde fuimos con Alba, nuestra compañera Alba, al Kmart a buscar un par de cosas para vuestros primeros días en Australia. Pues bien, ahí también podéis encontrar bicicletas. Esta aproximadamente, de primera mano, ronda unos 140 dólares, pero de segunda mano en este estado la podéis encontrar, pues, por 100 aproximadamente. Por último, que sería como la guinda del pastel, que sepa esto, para los más aficionados al anticiclismo, también podéis encontrar bicicletas muy buenas, a muy buen precio. Y de segunda mano. Esta, por ejemplo, es de las mejores bicicletas que tenemos aquí, en la Casa Ringos, que está en Gantry, por 1.000 dólares. Pero, de primera mano, la podéis encontrar por 3.000. Así que nada, chicos, este es alguno de los tipos de bicis que podéis encontrar aquí en Australia. Y nada, solo queda probarlas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Likes! ¡Gracias!